Música Siguen sumándose los famosos que disfrutan de las vacaciones de Semana Santa en la playa, en esta ocasión tocó el turno a la sensual chica del clima, Janet García. Música La conductora lució su espectacular figura a la orilla del mar y demostró por qué se encuentra entre la lista de las mujeres más guapas del mundo. Fue el día domingo cuando Janet García compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que presume sus curvas de infarto con un ajustado traje de baño. Aunque la conductora no mencionó en su publicación el lugar en donde disfruta de sus merecidas vacaciones, si deja ver que se encuentra en un paradisiaco destino a la orilla del mar. La presentadora Reggio Montana dejó a sus seguidores encantados con la imagen en la que con un bicon estampado deleitó la pupila de sus fanáticos en Instagram. Música Los piropos y comentarios positivos no se hicieron esperar en la imagen que, ya supera los 322 mil likes. Música Sin duda, Janet García siempre regala momentos de felicidad a sus fans a través de las sensuales fotos que comparte en sus redes sociales. Algunos de los comentarios que recibió García estuvieron muy subidos de tono, pero también hubieron otros que solo halagaban la belleza de Janet. Música Estos son algunos de ellos dos puntos punto apóstrofo una hermosa sirena del mar punto que linda estás, el mar maravilloso, y tú tan hermosa. Música Hola güerita tienes un cuerpecito hermoso, eres muy bonita punto creo que han dejado abiertas las puertas del fondo del mar, porque se ha escapado la más bella sirena. Música 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 Música